Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Ya lo vieron en el título, lo están viendo a continuación. Un ícono, una leyenda de este país, musicalmente hablando, ha portado demasiado. Y el creador de un himno, como ustedes mismos le llaman, Soy Tico. Es por eso que lo tengo ahorita una vez más en este canal. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra. Porque vibro con la luna liberiana, caballito Nicollán, la patriótica y pasión. Soy Tico y César. Todo bien, César. Un placer saludar a todo el mundo ahí. Muy bien, aquí pasando, muy bonito en Costa Rica, disfrutando la presencia de César. El motivo de esta entrevista es que yo quiero que me platique, que nos platique, sobre la historia de Soy Tico, que lo motivó a escribir la canción, cuál fue esa inspiración, cuántos meses de escritura, o no sé, horas, días, yo qué sé. Todo absolutamente detrás de una canción que, como les digo, se convirtió en todo un himno. Date que me un poquito al respecto. La historia se resume en que andábamos de gira con Gaviota en Perú, en Lima. Ok. ¿Perdón, en qué año? Ya lo metí en bronca. Me metiste en bronca, pero debe ser 95, por ahí. Ya. 1995. Hace bastante ya. Algunos años. Y resulta que ahí en Lima nos invitó un amigo de la Asociación de Compositores a una reunión. Fuimos Ramiro y yo. Dentro de esa reunión estaba un señor que se llamaba Rafael Otero, que no se llamaba porque ya falleció. El señor me pidió que cantara una canción costarricense. Entonces, yo le canté algunas que me sé. Y me dice, ¿hay alguna que describa, digamos, cómo es la gente? Y le canté Ticas Lindas, de Mario Chacón. Ok. Porque es la única que se me ocurrió en el momento. Como una semana después, yo venía con esa idea. Realmente. Debe haber muchas canciones que describen a los ticos. Claro. Pero yo no me las sé. Le dejó la espinita. Le dejó la espinita, claro. Y ahí escribí Soy Tico. Como una semana después. Y duré una tarde nada más. O sea, salió, claro, mucho tiempo planeando la idea y todo. Pero haciéndola un ratito. Nada más. Una persona, un artista del pueblo. Eso me encanta porque se puede presentar en el Auditorio Nacional, en el Teatro Nacional. O en el patio de una escuela. Y les digo porque ya pasó. El señor le encanta hacer obras sociales. Justo ayer me invitó a un showsazo de gaviota acústico maravilloso que tienen que ver. Los tienen que seguir. Y justo fue para apoyo a una parroquia. Entonces le digo que humildad la suya, máster. Y qué bonita historia. Ahora, usted se imaginó en esa media tarde que compuso. Que, digo, qué facilidad escribir un piezonón en media hora. Bueno, en media tarde. Es increíble. ¿Usted se imaginó en ese momento el impacto que iba a tener realmente? Bueno, la verdad que no, porque a mí me gusta hacer música. Yo escribo canciones siempre que puedo. Es como parte de mi cotidianidad. Claro. ¿Verdad? Hacer canciones y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar con las canciones. Decía el maestro Armando Manzanero que los discos son redondos y uno no sabe para dónde van a salir rodando. Qué buena, no sabía esa. Qué buena. Oigan, un paréntesis muy breve a nuestras espaldas, Cartago. Costa Rica baila y canta, con alegría y pasión. Costa Rica baila y canta. ¿La intención cuál fue al momento de escribirla? Y ahora de este, es que ya existía. A ver, les voy a dar un poquito más de contexto. Esta canción ya la había escrito, ya la había sacado, pero en otro género. Pero en este género, swing, criollo. Platíqueme, ¿por qué decidió volver a relanzar esta canción? Sí, bueno, la canción no es muy conocida. Yo la había lanzado a ritmo balsesito, un género muy bonito. Pero se ha dado a conocer poco. Claro. Y es un paseo por diferentes lugares de Costa Rica para mostrar un poco las costumbres, para mostrar un poco las cosas que nos gustan y que nos identifican con ciertos lugares del país. De acuerdo. Entonces, hace poquito, hace apenas tres meses, estaba yo tratando de imaginar canciones al ritmo de swing, criollo. Que el swing, criollo, no es un ritmo exactamente, sino que es una cumbia bailada al estilo tico. El swing, criollo, es una manera de bailar la cumbia. Claro. Entonces, en Costa Rica se baila de una manera muy exclusiva. Casi solo en Costa Rica se baila así. Es que es una fusión, Master, a lo que entiendo es una cumbia, a final de cuentas, pero una fusión en la cuestión del baile con este meneíto rico de la cumbia, pero con el swing americano, ¿cierto? Exacto, empezó como se bailaba el swing americano, pero algunos pasos se quedaron y se adaptaron a la cumbia. De acuerdo. Entonces, el swing criollo, que es todo un, ¿cómo se llama? Es patrimonio nacional, porque ya se ha declarado como patrimonio intangible. Cultural de la nación. La resanza es cultural de los ticos y entonces es algo bueno, pues quería yo destacar también el ritmo y decidimos hacer un video, un video de tipo turístico-cultural. Eso está parecido. Ahí van a ver los lugares, lo lindos que son, y también van a ver las costumbres, la gente, lo que hace la gente, la pluricultura de Costa Rica. Y es que se fue a todo el país. Anduvimos por todos lados. En Talamanca, con los indígenas de Talamanca, que son gente lindísima también, súper alegre. Estuvimos en Limón, estuvimos en Guanacaste, en la costa, en el Pacífico, en el sur, en todas partes. Qué padrísimo. Ahora, ¿por qué no pensarlo, amigos, que con este relanzamiento, en este género, podamos hacer del éxito de Costa Rica baile y cante, igual que soy tico, ¿no? O sea, porque, de verdad, ustedes, escúchenlo, escuchen esta canción y logra imprimir, vaya la personalidad a través de esta canción, creo yo. Sí, sí, es muy, muy, muy costarricense. Totalmente. El arreglo musical, con marimbas, con instrumentos que también nos caracterizan. Este, no sé, los gritos típicos están presentes, están presentes también. La gastronomía. La gastronomía. En fin. Los pejiballes, los tamales, el arracache, cosas que realmente vale la pena dar a conocer, porque es muy, muy fiel a nuestra identidad como ticos. Completamente. Máster, ¿algo que le quiera decir a Costa Rica por el apoyo que usted ha recibido? ¿Ya cuántos años en la música? Bueno, yo toda la vida en la música, desde chiquitillo. Y, por supuesto, que yo quiero agradecer el apoyo que nos dan, tanto a mi persona como al grupo Gaviota. Gaviota tiene 45 años ya de existir, sin ninguna pausa. Nunca, nunca nos hemos... Ininterrumpidamente. Exactamente. Qué verdad. Y eso solamente se lo debemos al apoyo al público. Así que estamos eternamente agradecidos. Y yo, particularmente, muy agradecido con la difusión que le han dado a Soy Tico, porque gracias a los likes, gracias a enseñarle la canción a los niños, gracias a maestros... Que en actos cívicos lo bailan, lo cantan, en Estados Unidos, en Francia, en todos lados, es una canción que representa realmente al Tico. Eso está padrísimo, que ha rebasado fronteras, ¿no? Y eso me genera una enorme gratitud. De verdad que muchas gracias. Ahora, yo leía por ahí que luego es himno y el maestro, pues con toda la humildad del mundo de ese hijo, es una palabra muy fuerte para decir que es un himno, ¿no? Pero bueno, la gente así me lo ha dicho, me lo externo, yo por eso me quedo con esta, que es un segundo himno para Costa Rica realmente. ¿Qué opina usted, máster, de esto? No, no, me parece demasiado grande ese término, pero... Y no lo digo por humildad, no, no, simplemente porque yo como músico sé lo que significa un himno y pues es una canción muy bien intencionada para que nos conozcan un poquito mejor fuera de Costa Rica. Amigos, pura vida. Muchísimas gracias por continuar en esta ruta. Maestro, gracias por la música que nos ha regalado con Gaviota. Y les digo, yo ayer en serio me quedé impresionado con la entrega del Tico hacia esta agrupación, hacia este señor que es su director y fundador, junto con sus hermanos que también están talentosísimos. Pero qué bonita familia, conforman y se ve. Y cuando hay un proyecto con amor, la gente, el público lo nota y no queda más. ¿Y qué te parecieron los cantantes, Domenico y Willy? Los cantantes, no lo voy a venir, ¿eh? De verdad me súper impactaron. De hecho, dije, yo como el proyecto fue acústico, lo de ayer, pensé que iba a estar nada más usted con sus hermanos. Luego que vi a los dos chicos, pensé que eran presentadores del evento y que se agarran a cantar de una manera impresionante, se los dije, se los externé, si lo están viendo, amigos cantan maravilloso, o sea, de verdad, tienen una calidad vocal muy, muy buena. Tienen este, se les ve la escuela. Sí, eso te lo decía porque muchas personas piensan que Gaviota solo toca las canciones de antes, al estilo de antes, que ya como hemos cambiado los cantantes y todo, no es igual. Pero el sonido de Gaviota sigue siendo el mismo y tenemos gente muy, muy, muy calificada para hacerlo. Totalmente de acuerdo, lo avalo. Amigos, gracias por apoyar al Máster, síganlo en todas sus redes sociales, sigan a Gaviota, pura vida y que Dios siempre me los bendiga. Quiero agradecer el apoyo que ustedes le dan a César porque él ha sido, de verdad, un baluarte para la difusión de las cosas bonitas que tenemos en Costa Rica. Pura vida, Máster, muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chao.